¿Qué es el acuerdo de punto final en el régimen subsidiado? Con esos recursos que en medio de esta pandemia el hospital pudo mantener al día a sus proveedores, mantener al día los pagos a nuestro grupo de colaboradores y no tener restricciones en el capital de trabajo para poder garantizar la atención que la gente que acudía al hospital necesitaba. Así que hay una gratitud muy importante por este concepto. En el acuerdo de punto final del régimen contributivo también hay que expresar la buena voluntad para clarificar las cuentas, para definir qué se ha pagado, qué no se ha pagado. Con el fin de poder agilizar este concepto también hemos recibido giros directos de las cuentas que les han sido aprobadas a muchas de las EPS y que nuevamente permiten que haya un adecuado capital de trabajo para poder garantizar la atención. Agradecemos al presidente, al gobierno nacional, al gobernador de Antioquia, a su secretaria Lina Bustamante, el esfuerzo que han hecho para que estos recursos lleguen, en este caso al hospital Pablo Tobón Uribe, en una época como la de pandemia que nos ha exigido a todos. Gracias. 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 Gracias.